Aprender de la historia y la importancia que ha tenido a través de ella en dos siglos y medio que solo ha habido cinco o seis momentos trascendentes donde ha cambiado cualitativamente a través de revoluciones la gastronomía. Y lo que tienen que aprender mucho y deben de analizar es que hemos sido los partícipes los que hemos promovido el cambio más importante de los últimos 20 años. Esto es un reto ahora de que las nuevas generaciones no desaprovechen esto y el nivel que nos ha hecho convertirnos en primera potencia del mundo se desarrolle y no dejar de serla. Estos jóvenes son los que tienen que traer, son los herederos de lo que nosotros hemos hecho y los que tienen que venir con nuevas ideas y con nuevo impulso para mejorar lo que es la gastronomía. No dejar que se pierda, aprender de lo que nosotros hicimos, sobre todo de nuestro espíritu, de sacrificio, de tal y cual. Y después saber que si uno quiere convertirse en los mejores y lo hace por idealidad, por desarrollo de la vida, por etcétera, etcétera, lo puede conseguir. Yo estoy convencido, que lo pensé hace muchos años y siempre promoví la aparición de nuevas generaciones y estoy absolutamente convencido de que nuestro deber ahora es convertir a estos chavales en lo mismo que nosotros hicimos y mucho más de lo que nosotros hicimos porque ya partan de una cultura muy superior a la que nosotros teníamos aquel entonces. ¡Gracias!